¿De qué está hablando ahí de este? Este es Don Juan Ortega. Se llama Locas, de un autor en Monsego. Dos actrices que hacen que están estando en la sala del psiquiatra. Que lo reciba, el psiquiatra, el psiquiatra, el psiquiatra. Pero que está muy medida, muy delicada, de pequeño formato. No, 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 pero... No es peligroso, no, pero... Don David Barrio. Y Don Antonio Ligares. La primera exigida verdadera de López, por la máquina real, yo ya no... ¿Viste qué falta aquí? Es Don Iñaki Astigarrara, que está por ahí al fondo. Y como cada último lunes de mes... Una cosa de calle que se llama Emigrantes, de Muneca, Producciones y Chavalenguas Teatro. ¿No hablaban? También Concha nos ha traído este fielito. Solo Conquita trabaja la calle. Aquí la calle no trabaja. Venga, concha. Por ahí viene ese señal que hay y se va. Bueno, así es la tertulia, escena siglo XXI. Pero, actualmente bien llevado. ¿El café has pedido o qué? No, yo no pego. ¿Pide? ¿No quiere? No, no. Bueno. Gracias. Gracias.